Nosotros vamos ahora a poner la mirada en ese festival, en el Día de la Dona Fest. Tendrá lugar este sábado en la Marina y queremos hablar con la persona que ocupa la cabeza de cartel porque ella es mujer, ha roto todos los techos de cristal o casi todos los techos de cristal en la música. Es DJ, lo decíamos, hablamos con Villos, la DJ española que ha roto los techos de cristal de la música. Villons, Bea, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, lo decíamos... Te quería. Dime. No, no, que la cabeza de cartel mañana somos todas las mujeres del mundo, no yo. Yo, todas somos la cabeza de cartel. Bueno, hay ese homenaje sin duda a la música, la música hecha, producida por mujeres también en ese backstage que sabemos que se está trabajando. Cuando lo decíamos, eres una de las referentes, por no decir la referente más importante de la música DJ en femenino en España, has actuado en festivales, en el festival, si casi me lo permite, en Tomorrowland. Bueno, ¿cómo te sientes cuando escuchas hablar de ello? Me siento orgullosa y agradecida, muy agradecida. En un día como hoy, que parece que recordamos más, o como esta fecha, que recordamos más lo difícil que es escoger en un trabajo catalogado como de hombre, siempre me siento aún más orgullosa de dar ese ánimo a todas esas niñas que empiezan en la música, en la profesión, que se puede. Yo no he sido la primera mujer DJ española en Tomorrowland, yo he sido el primer DJ español en el main stage de Tomorrowland. Quiero decir que he sido el primer DJ, no hay géneros. No había un hombre tampoco antes. No había un hombre tampoco, nos lo decías. Sin duda, es una celebración lo que ocurre cada vez que te subes a un escenario, es miles y miles de personas saltando, bailando, correando. Esa forma de hacer música, ¿esto genera una adrenalina especial? Sí, sí, al final, se olvida, yo me olvido del mundo en la cabina, son lo que dura el set, es lo más parecido a la felicidad plena personal. Evidentemente, para mí la felicidad plana como madre, pues en mi hija, mi familia, pero para mí como persona, está en una cabina y la sensación que tengo es inigualable. Este año 2024 se planea otra vez lleno de actuaciones, más de 40 actuaciones programadas y las que vendrán. ¿Es difícil conciliar esto de manera especial con la familia? ¿Cómo llevas el estar, no sé si más tiempo separada o si viajas con tus hijos, con tu hija? No sé, ¿cómo se organiza todo esto? Bueno, ahora Kiara, mi hija, es que yo fui madre muy joven, fui madre con 19 años y ahora Kiara tiene 19 y está estudiando en Madrid. Pero bueno, hasta que ha llegado este momento, durante mi carrera, ha sido muy difícil, pero como es muy difícil para cualquier madre que trabaja, porque yo antes de ser DJ trabajaba en otras cosas y también era muy difícil conciliar los horarios, con el peso de ser madre, que parece que nos ocupamos de todo y por mi parte, además me ocupaba de todo porque fui madre soltera, yo he sido madre y padre en ese sentido. Y Kiara sí que viajó conmigo, ahora está haciendo un poco su vida y bueno, ha sido difícil, pero como te digo, cuando yo trabajaba de camarera, que fue mi primer trabajo en Ibiza, aunque hoy esté en Ushuaia, pinchando, también me era muy difícil conciliar mi vida con mi trabajo y con ser madre. Muy difícil ser mujer, ser trabajadora y ser madre a la vez. Pues todo un reto, sin duda. ¿Te sientes querida, valorada en España? A veces dicen que uno no es profeta en su tierra. No sé si te identificas con esta frase o te ha costado identificarte con esta frase y ya está llegando ese momento en el que lo estás empezando a saborear. Me siento querida en España. Es verdad que mi carrera empezó fuera de España primero, pero sobre todo el año pasado lo sentí mucho. Me siento muy querida en España. Además, Valencia especialmente es una de las ciudades que más me apoya y más me sigue. Bueno, ahí te esperamos siempre. Sin duda, la música electrónica es uno de los mantras de la ciudad de Valencia. No sé si llegar hasta esta ciudad ese próximo sábado supone un reto especialmente particular por el formato de este festival. Lo decíamos antes, Día de la Dona, un festival donde las mujeres son las protagonistas tanto encima del escenario como fuera del escenario. Es muy emocionante para mí, pero verme ahí en ese cartel con esas mujeres todas, pero aparte ese día donde todos pensamos en la desigualdad en la que vive la mujer normalmente. No tanto hoy en día, pero sí, todavía no ha llegado la igualdad. Y para mí mañana es un poco, porque yo recuerdo que en mis inicios también pinché en Valencia, toqué en Valencia, volver ahora, aunque he vuelto muchas veces, pero esta fiesta después de 12 años, un día de la mujer, ya viendo personalmente mi hija mayor y lo he conseguido, yo empecé sin nada, luchando en esta industria y ver que lo he conseguido, que soy mujer y que somos muchas mujeres unidas celebrando este día, es emocionante. Nos lo decías, 19 años tiene ahora, ¿qué te dice ella cuando te ve encima de un escenario? Ahora ya con peso, con una edad, ya pasando a la adolescencia, si eso se pasa en algún momento, ¿qué te dice cuando te ve encima de un escenario? No se pasa. A ver, ¿para qué ahora yo soy su madre? Entonces ha crecido con Billions. Yo creo que a ratos la odia un poco incluso, porque al final es mi trabajo. Sí es verdad que ella está orgullosa de mí, me lo demuestra. Y por otra parte, lo que yo veo es que todo lo que yo he hecho de empujar por mi sueño y no pensar qué estaba, qué era lo normal, sino dedicarme a lo que yo de verdad quería, ha hecho que mi hija crezca con una amplitud en la mente, donde ella también se siente libre para dedicarse a lo que ella quiera. Y está orgullosa. Pues Bea, Billions, te pido que antes de despedirnos le mandes un mensaje a todas esas niñas, jóvenes que nos estén viendo desde sus casas, ahora que nos puedan ver y que estén soñando con subirse a una tarima, con ponerse los cascos, ponerse delante de esa mesa y que puedan ver esos referentes en la música que existen, que están ahí y que dejen de preocuparse porque se puede luchar por los sueños. Perfectamente. Pero cualquier niña que se quiera dedicar a cualquier cosa, se puede. Da igual de dónde vengas, cuánto tengas o cuántos contactos tengas. Si tú de verdad quieres y trabajas cada día y pones lo mejor que tú tienes, porque cada uno tenemos cosas increíbles que añadir a este mundo, lo vas a conseguir. Pues Bea, Billions, gracias por acompañarnos esta tarde en Valencia en Abierto por darnos algunas de esas claves de tu historia, sin duda la historia ya de la música española, lo decías, primera DJ española, primer DJ español en subirse al main stage de Tomorrowland. Se dice pronto, pero para que nos vea desde casa, que sepan que esto es el top del top del top a nivel mundial. Te tenemos el sábado en Valencia, gracias por acompañarnos, estaremos ahí contigo. Muchísimas gracias. Gracias. Un saludo. Gracias. Gracias.